¿Qué tal? Buenos días en este viernes de reflexión, de reflexión. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque ya saben que tenemos gente de España, de Alemania, de Japón, de Inglaterra, de diferentes países. Así que sean todos bienvenidos a este viernes de reflexión, de reflexión. Y hoy voy a hablar de algo que nos pasa muy frecuentemente en este viernes de reflexión. A ver, tienes una relación de pareja y estás inconforme. Estás renegando por cómo es él, estás inconforme por cómo es ella. Tienes un trabajo y estás renegando porque tú no querías ese trabajo, porque tú no quieres ese horario, porque tú no quieres que el jefe vaya a la oficina. Es el jefe como que tiene que estar en la oficina, ¿verdad? Y tienes hijos y estás renegando porque tus hijos gritan, porque tus hijos tiran la casa, porque tus hijos se portan mal. Y siempre te pasa que tenemos esta sensación de, si mi pareja fuera más detallista, si mi mujer fuera más tierna, si mis hijos se portaran bien, si mi jefa no fuera tan gritona, porque hay unas jefas tan gritonas, hay unas jefas tan irritables. Entonces, siempre estamos viendo qué me falta, qué no tengo, de qué carezco. Y yo les digo, ahorita pensé, hay tantas y tantas mujeres y tantos hombres queriendo tener hijos. Y tú que tienes hijos y que tienes hijas, no te imaginas cómo están las clínicas de fertilidad de hombres y de mujeres con la esperanza de tener hijos. Y no te imaginas cuánta gente tengo yo en asesoría sufriendo por el dolor de haber perdido un hijo. ¿Cuánta gente tengo yo en asesoría agobiana porque no encontraban trabajo? Ya cuando quitamos virus mentales y todo lo demás, ya va esto, ya encontré trabajo. Órale pues, Dios que lo bendiga, esa era la meta. ¿Cuánta gente recibo yo en asesoría que sufre de soledad porque no tiene pareja, de depresión, de ansiedad, porque no está acompañado, porque no tienen relaciones sexuales, porque no hacen el amor? ¿Cuánta gente recibo yo en asesoría sufriendo por las cosas que tú sí tienes? ¿Sí? Como este caso que te decía ahorita, ¿no? Gente sufriendo porque no tienen trabajo, agobiadas. Y de verdad, miren, con los trabajos que se están haciendo, la gente está mejorando su salud, mejorando su economía, mejorando sus relaciones de pareja. Y vaya, bueno, pues de eso se trata. Pero déjame decirte entonces, ¿por qué vivo en esta inconformidad, en este viernes de reflexión, de reflexión? Y hablando de incomodidad, de quejas, de malestar y de todo lo demás, voy a empezar yo la reflexión, reflexión. Pero quiero que me des una sorpresa. Yo quiero una sorpresa el día de hoy para que entremos todos en la misma vibración. Mientras yo estoy diciendo la reflexión, reflexión, yo digo la reflexión para los que se integren, porque cada día se integra más, más gente. La reflexión es, lo que escuché hoy con la maestra Ana Luz Velasco Flores, Velasco Z, lo voy a llevar a la acción, lo voy a aplicar. No es nada más decir, ¡ay, qué bonita historia! ¡Ay, sí, ya la había escuchado! Porque a veces dices, ¡ay, esa ya la había escuchado! No se trata de, ya la había escuchado. Se trata, las metáforas son como un libro que te encanta, como el libro del principito. Algún día sabrán del libro del principito, como el libro del principito. Las metáforas son como el libro de Harry Potter. Las metáforas son como el libro de un hombre de Oriana Falachi, que a mí me encanta. Como esos libros, se me va a otro. Como el libro del alquimista, que lo lees. Y cuando lo vuelves a leer, encuentras cosas que dices, no me había fijado en esta frase. ¿O estoy leyendo el mismo libro? Bueno, las reflexiones, reflexiones, es lo mismo. A lo mejor es, ¡ay, ya la escuché! Espérate, porque estás en otro momento de tu vida. Acuérdate de esa frase que dice, nadie se baña dos veces en el mismo río, porque estamos cambiando. Y hay un poema de Benedetti que a mí me encanta, que dice, vas a llegar diferente. Híjole, no, 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 es que eso está increíble. Increíble. Y entonces, vamos a escuchar esta reflexión, pero mientras, ustedes me van a hacer un regalo. Todos y cada uno me van a hacer un regalo, y se van a hacer un regalo a ustedes. Van a poner una palabra, una palabra, ¿listos? Que al escribirla, tú dices, cuando yo pienso en esta palabra, me pongo de buen humor. Y se va a poner cualquier palabra, ¿eh? Cualquier palabra. No les voy a poner ejemplos para que se pongan creativos en este viernes despeinado que tenemos. Este... No les digo la que me acorreta, que me voy a acorrer un artista de mi país. No, nada, nada, nada fina. Este... Pónganme ahí. Ya quiero ver que me pongan ahí. ¿Qué palabra? Cuando la pienso, me pone de buen humor. Porque vamos a entrar todos a este círculo de buen humor el día de hoy. Entonces, la reflexión que yo te acabo de hacer ahorita, este preámbulo, es para preparar a tu inconsciente a recibir esta información. En un país, no muy lejano, había un rey muy triste, el cual tenía un sirviente que siempre se mostraba de lo más feliz. Todas las mañanas, cuando le llevaba el desayuno, el sirviente lo despertaba cantando alegres canciones de juglares. Siempre había una sonrisa en su cara y una actitud hacia la vida serena y alegre. Un día, el rey lo mandó llamar y le preguntó, Paje, ¿cuál es el secreto? ¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, alteza, no me mientas. He mandado a cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. Majestad, no tengo razones para estar triste. Su alteza me honra, permitiéndome atenderlo. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos y estamos viviendo en la casa que la corte nos asignó. Estamos vestidos, estamos alimentados. Y además, su alteza, me premia de vez en cuando con algunas monedas que nos permiten dar unos pequeños gustos. ¿Cómo no voy a estar feliz? Si no me dices, comentó su alteza, si no me dices, ahorita mismo el secreto, te voy a mandar decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones que has dado. Ay, sí, porque tienes familia. Ay, sí, porque tienes un techo. Porque tienes algo que comer. Nadie puede ser feliz por esos motivos. Te voy a mandar decapitar. Eres un mentiroso, le dijo su alteza. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y se salió de la habitación. El rey estaba furioso. No conseguía entender cómo el paje podía vivir feliz así, Vistiendo ropa usada y alimentándose de las obras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le preguntó, ¿Por qué él es feliz? Y el sabio le contestó, majestad, porque él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? ¿Y eso es lo que lo hace feliz? No, no, majestad, dijo el hombre sabio. Eso es lo que no lo hace infeliz. Y dijo su majestad. A ver, a ver si entiendo. ¿Estar en el círculo lo hace infeliz? ¿Cómo salió de él? ¿O estar dentro? No, ya no entendí nada, le dijo su majestad. Y el hombre sabio le dijo, no. Es que él nunca entró al círculo. Y le dice su alteza, a ver, explícame porque cada vez entiendo menos. Cada vez entiendo menos. ¿A qué círculo te refieres? ¿Qué círculo es ese? Recuerden que mientras yo sigo ahorita narrando, ustedes van a escribirme ahí una palabra que cuando piensas en esa palabra, te pone de buen humor, te pone contento, te pone en alegría, te pone en serenidad, en pasión. A ver, escríbeme ahí para los que se acaban de integrar una palabra que te ponga de muy, muy buen humor. Regresamos entonces a nuestra historia. Y entonces le decía su majestad, ¿de qué círculo me hablas? No entiendo que si entró, que si salió, que... A ver, explícame. Y le volvió a decir el hombre sabio, su majestad. El paje, su sirviente, nunca entró al círculo. Y le dijo su majestad, a ver, explícame clara y concretamente, ¿qué es eso del círculo? ¿Qué es eso del círculo? Y le contestó el sabio, el círculo del 99. Y el rebote le dijo, no entiendo nada. Y contestó el sirviente, el hombre sabio. La única forma para que entienda es que se lo muestre con hechos. Haciendo entrar al paje en el círculo. Y entonces, su alteza dijo, ¿él se va a dar cuenta, si entra ese círculo, de que se va a volver una persona infeliz? Y dijo el sabio, sí. Si entra el círculo, se va a dar cuenta que se vuelve una persona infeliz, pero no lo va a poder evitar. Y su alteza pensaba y decía, ¿dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le va a causar entrar a ese ridículo círculo? Y de todas formas, lo va a hacer. Tal cual se lo estoy manejando, majestad. Si usted está dispuesto a perder un excelente sirviente, el mejor de sus pajes, para entender la estructura del círculo, lo hacemos. Mire, majestad, esta noche yo voy a pasar a buscarlo. Y usted debe de tener preparado una bolsa de cuero con noventa y nueve monedas de oro. Y así fue. El sabio se fue a buscar al rey y juntos se escurrieron hasta los patos del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. El sabio guardó en la bolsa un papel que decía, este tesoro es tuyo. Es el premio. Por ser un buen hombre, disfrútalo, pero no le cuentes a nadie cómo te lo encontraste. Cuando el paje salió por la mañana, el sabio y el rey ya lo estaban espiando. El sirviente leyó la nota, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico, se estremeció, lo apretó contra su pecho y miró hacia todos lados y cerró la puerta. El rey y el sabio se acercaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa y dejó solamente una vela y ya había vaciado el contenido de la bolsa. Y sus ojos no podían creer lo que veían. Una montaña de monedas de oro. El paje las tocaba, las amontonaba, las alumbraba con la vela, las juntaba, las desparramaba, jugaba con ellas. Y entonces empezó a hacer pilas de diez y diez monedas. Una pila de diez, dos pilas de diez, tres pilas de diez, cinco pilas de diez, hasta que formó la última pila. Un, dos, tres, cuatro, nueve monedas. Y su mirada empezó a recorrer la mesa, el suelo, la bolsa, y dijo, no puede ser. Pensó y contaba, un, dos, tres, diez, un, dos, diez, tercera pila, un, dos, tres, diez, quinta pila, novena pila, un, dos, tres, diez, y en la décima pila, uno, dos, tres, nueve. Y volví a contar, un, dos, tres, nueve. Y entonces, se daba cuenta que esta pila era más baja que las demás. Me robó, empezó a gritar, me robaron, malditos. Y empezó otra vez a buscar en la mesa, en el piso, en la bolsa, en sus ropas. Recorrió los muebles, pero no encontró nada. Y sobre la mesa, como si fuera una burla, estaba una montaña resplandeciente que le recordaba que había noventa y nueve monedas de oro. Y él pensó, es mucho dinero, pero me falta una moneda. Noventa y nueve no es un número completo, cien es el número completo, pero noventa y nueve no. El rey y el sabio miraban por la ventana, la cara del paje ya no era la misma, tenía el seño funcido, los rasgos tensos, los ojos se le veían pequeños y la boca mostraba un horrible ritus. El sirviente guardó las monedas y mirando para todos lados, para que nadie lo viera, escondió la bolsa entre la leña. tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tengo que ahorrar para comprar mi moneda número cien? Y estaba hablando de Mozarta y estaba muy dispuesto a trabajar muy duro hasta conseguir su moneda número cien. después de tener las cien monedas yo ya no voy a necesitar trabajar. Con cien monedas de oro yo ya dejo el palacio. Con cien monedas de oro un hombre rico. Con cien monedas de oro ya puedo vivir tranquilo. Si trabajaba y ahorraba en once o doce años iba a juntar lo necesario. Y entonces se puso a hacer cuentas y dijo ya sé si sumo mi salario y mando a trabajar a mi esposa que no trabaja voy a reunir el dinero en siete años si los dos trabajamos. Y dijo no, no, no. Es demasiado tiempo. Ya sé para qué necesitamos tanta ropa de invierno. Para qué necesitamos tantos zapatos. Si nosotros nos sacrificamos trabajamos los dos bajamos los gastos en cuatro años de sacrificios voy a llegar a la moneda número cien. El rey y el sabio se regresaron al palacio. El paje ya había entrado en el círculo del noventa y nueve. Y durante los meses siguientes continuó con sus planes de ahorro. Y una mañana entró a la alcoba real golpeando puertas refunfuñando con el rictus de amargura y le dijo al rey de muy buen modo ¿qué te pasa? Y el paje contestó nada. Y su alteza le decía oye es que no hace mucho tiempo reías cantabas bailabas siempre andabas de buen humor y le contestó el paje yo hago mi trabajo ¿no? ¿Qué quiere su alteza? Que también sea su bufón y que también sea su juglar y que también le haga la vida ligera y así con ese mal humor empezó a vivir con esa obsesión de pensar qué era lo que tenía que hacer para reunir su moneda de oro que le hiciera completar cien monedas porque él ya pertenecía al círculo del noventa y nueve y estaba con esa obsesión por supuesto que metido en su mal humor no pasó mucho tiempo antes de que el rey lo despidiera pues no es agradable tener a tu lado alguien que siempre está de mal humor y yo te digo ahorita yo creo que muchos de nosotros hemos estado en el círculo del noventa y nueve o tal vez ahorita estás en el círculo del noventa y nueve por eso quise tomar esta reflexión reflexión para que pensemos sí 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 tengo mi pareja sin embargo si fuera más guapo si ella tuviera mejor cuerpo sí o sea sí sí tengo mi trabajo pero pues si me pagaran más con un poco más que me paguen mira sí tengo buena salud pero en ocasiones me estreso demasiado bueno mira sí amo a mis hijos pero sí me gustaría que se portaran mejor siempre estás buscando tu moneda número 100 y dejas de disfrutar las noventa y nueve monedas de oro que ya tienes ¿qué son esas noventa y nueve monedas? tu salud es que tengas una economía y yo quiero ser muy clara en esto no se trata de ah sí estar en el círculo del noventa y nueve es conformar no es salirte del círculo del noventa y nueve te voy a explicar cómo reconozco lo que tengo disfruto lo que tengo y trabajaré por lo que deseo y voy a construir lo que deseo pero no por eso voy a desperdiciar y a renegar y estar amargado por mis noventa y nueve monedas ¿qué voy a hacer para estar mejor? porque además yo te aseguro que cuando tengas las cien monedas no vas a ser feliz fíjate lo que te voy a comentar trabajas, trabajas tienes tus noventa y nueve monedas pero quiero un carro nuevo y trabajas, trabajas, trabajas tu moneda número cien ya llegó me compré el carro ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo te duró el gusto por el carro? ¿cuánto tiempo te duró el gusto por el carro? para empezar ¿para qué lo compré? mejor hubiera comprado ahorita los voy a retratar a todos ¿eh? ¿para qué lo compré? hubiera comprado un carro más barato no necesitábamos otro carro bueno no puedo hacer nada por estar siguiendo pagando las deudas del carro y luego vives para el carro que no me lo rayen que no me lo rompan un cristal deja asomarme a ver si no se han llevado mi carro un carro es para que te des servicio a ti no para que tú estés al servicio del del carro me van siguiendo me muero de ganas de tener una pareja junto mis noventa y nueve monedas mi moneda número cien ya tengo pareja pero ahora ya no estoy contento porque ya no puedo salir con mis amigos porque ya no puedo ir con mis amigadas de viaje y de andro y de relajo porque tengo que estarle avisando dónde voy y no dónde voy a ver no son avisos el estar en pareja implica que te voy a tener la atención de decirte a dónde voy no es estarte avisando no eres mi papá no eres mi mamá no lo vean así y qué tiene primero llega en los tres primeros días wow ya tengo pareja y es un hombre especial súper especial ahora sí amigas ya encontré mi hombre especial y los hombres llegan wow encontré una mujer ella sí es diferente a todo lo que ha conocido y a los ocho días no no es cierto ocho días no a los tres cuatro meses se te acabó el hombre especial se te acabó la mujer ideal porque estás esperando siempre que los demás sean como tú quieres te das cuenta piensa cuántas cosas no disfrutas porque dices me falta me falta y me falta y el día que lo tienes te sigue faltando faltando porque te voy a decir una cosa un carro una pareja unos hijos no llenan tu vida y tú piensas cuando tengo un hijo voy a ser muy feliz sí sí es mucha felicidad cuando compra ese carro sí es mucha felicidad hazlo y hace sus viajes es mucha la felicidad a mí me encanta andar de viaje es mucha felicidad sin embargo siempre terminas renegando porque interiormente no estás llenando esos vacíos y entonces llega la pareja y no te llena y entonces llega el hijo y no te llega y ese trabajo donde postuló tanta gente para tener el puesto y ahora lo ganaste tú fuiste a las entrevistas que me den el trabajo que me den el trabajo sí por favor que me den el trabajo y llegaste bien contenta a tu casa ya 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 me dieron el trabajo entre los seis entrevistados me dieron a mí al trabajo y al mes estás renegando la parte que yo te digo aquí es gozo disfruto mis 99 monedas las gozo las disfruto y claro que voy a trabajar por tener mi moneda número 100 pero sabes cuál digo yo que sea tu moneda número 100 el valorar el ser agradecido el disfrutar lo que tienes y que vayas por más y tú no habías escuchado esta versión del círculo del 99 y qué hacer con tu moneda número 100 entonces lo que yo te decía no el círculo del 99 ya la escuché ay no si ya me la sé es más deja platicártela fíjate cómo la vida siempre nos ofrece versiones diferentes momentos diferentes le estás oyendo en un momento distinto de tu vida no habías escuchado esto que te estoy diciendo aquí están mis 99 monedas las valoro las disfruto las gozo y mi moneda número 100 es esa yo la pongo yo la completo valorando agradeciendo gozando lo que ya tengo y entonces me salgo de ese círculo del 99 porque tengo mi moneda número 100 que me ayuda a disfrutar las 99 y sintiéndome completo con esta 100 entonces si voy a ir por más pero no porque esté devalorando lo que tengo al contrario porque el gozo y el agradecimiento de lo que sí tengo me lleva a niveles vibratorios más elevados para conseguir lo que deseo ¿qué tal el círculo del 99? que para ustedes ya puedes decir que tú tienes tus 100 monedas oigan último día de regalo para los que no se habían enterado ahí está tu moneda número número 100 estoy regalando un se llama un tema que se llama en video se llama 10 lecciones de vida y es un trabajo para tu inconsciente ¿quién quiere el regalo? es para todos yo quiero el regalo bueno si quieres el regalo lo que te invito a hacer es lo siguiente aquí en el muro está un post que dice quiero mi obsequio y entonces ahí en ese post dice la palabra enviar dale clic pon la palabra regalo en mayúsculas pon tu correo y te vamos a hacer llegar este regalo Maru si me ayudas diciéndome por favor este a cuántas personas ya le hemos entregado el regalo ya tenemos la página tú entra al post donde dice la palabra enviar que te le pusimos un circulito le das clic pones la palabra regalo en mayúsculas tu correo y te hacemos llegar el regalo nada más te voy a pedir un favor mientras me estás escuchando hazlo porque luego lo hago al rato en la tarde en la noche y hoy es el último día que se entrega el regalo porque toda esta semana fue de bienvenida y si tú quieres que un amigo tenga ese regalo compártelo el video y este le hacemos llegar también que sigan las mismas instrucciones y le hacemos llegar también el regalo así que hazlo mientras yo estoy platicando ahora sí déjenme saludar porque todavía tengo otro otro este otra cosa que comentarles oigan pónganme ahí por favor a ver Maribel hay que llevar las cosas a la acción buenos días Miguel Elsa Rosalinda qué palabra me pone de buen humor vacaciones claro a mí también Maribel Medrano qué palabra me pone de buen humor acción es que me están poniendo este ay me están poniendo qué palabras me ponen de buen humor escriban ahí qué palabra que cuando yo la digo la escucho la vivo me pone de muy buen humor Margarita dice son tres maestra te amo gracias y mamá ay quiero ver a mi mamá a ver si no me asusto no mamita si te quiero ver no me asusto Miguel aprender ay esa me encanta a mí también Miguel aprender hola poca rosa saludar a muy bonita salvador hello happy day gracias roselena amistad ay esta es muy bonita la palabra amistad pone de buen humor y más cuando tienes tu G5 tu G3 tu G7 no eso pone de muy buen humor Verónica la palabra mar sí hombre yo quiero ir a Cancún ya me quiero ir a Cancún hola Sandra T y Ventura Lalo así me llaman mis hermanos con mucho cariño y admiración entonces cuando oye la palabra Lalo la pone de buen humor Norma la palabra amor eh Sonia buenos días Frantra cómo estás Jaramillo Nancy buen día pónganme ahí síganme escribiendo qué palabra los pone de muy buen humor porque cuando tú estás escuchando ahorita lo que les pone de buen humor a los demás dices sí es cierto también cuando digo mamá esa palabra me pone de buen humor cuando digo mar sí vámonos a Cancún corriendo corriendo ya yo tengo muchas cosas que hacer tengo muchas cosas que hacer en Cancún entonces no es que yo voy a Cancún y descanso y disfruto y bueno otras cosas que no ven al caso el caso nombra hola Corina cómo estás escríbanme qué te pone de buen humor ahí dan tarde pero qué bueno que aquí estás este hola Fanny verdad que está bonita la lección Rosalinda Cornejo por supuesto que sí nos hace reflexionar mi moneda número 100 la pongo yo y no tengo que desgastarme basta con agradecer con compartir con gozar y disfrutar lo que sí tengo Marco te abrazo y te quiero y los extraño y siguen siendo mi familia adorada amada Marco Manjarres es de es de mi familia es estas familias que te adoptan y que gozas y que disfrutas y que tengo mucho tiempo de no verlos pero saben que los amo Marco Manjarres este hola Erika ah pongan quieren el regalo pues vayan al post y ahí en la palabra enviar pongan regalo mayúscula y su correo este Edith qué tal la moneda número 100 Rosalina pues tú eres de casa ya métete al post y a la palabra enviar por favor Chihuahue qué tal qué tal la enseñanza ahí está Ada Yami que ya recibió el correo y dice me encantó mi regalo vean qué bonito está el regalo Maru este me puedes decir por favor a cuánta gente ya le entregaste este el regalo gracias o a lo mejor me diste el dato por acá y yo no Maru ayúdame con eso gracias hola Salvador Yolanda qué tal dice Yolanda ya recibí el regalo este y ya las escuché el lindo regalo de verdad está muy lindo porque son es un trabajo para tu inconsciente dar Ángela dice que ella la palabra que la pone de buen humor es dar dar las gracias Elba ¿cómo estás Selva? Roselena Servir ahí abajo de la portada está el post Maru me están preguntando por a ver déjenme ver déjenme ver Maru me da señales de humo lo que pasa es que ha de tener ¿saben qué? me imagino este trabada la aquí ya me está ya me está escribiendo ah gracias Maru oye Maru por favor me están diciendo que no ven el el post este está colocado ahí abajo del de la portada de la biografía búsquenlo ahí en el moro en el moro en el muro y ahí está ahí se irán a mí también me ponen muy buen humor la palabra vacaciones este no Maru lo del post lo de ah que ya está el post ya ven sí Maru a mí no me falla Maru que ya está el post muchísimas gracias Corina me dice que Dios me bendiga sí sí Maru ya lo vi ahorita voy a eso este ay Marco qué agradable Eliana Universo Selene ahí está dice Selene que no ve el post sí ahí está abajo de de la portada ahí está el post es un cuadrito anaranjado para que lo ubiquen un cuadrito anaranjado ahí está este abajo aquí del video Janet dice gracias maestra por mi regalo van más de 100 personas ya me mandó el dato Maru más de 100 personas que entraron a ese post que buscaron la palabra enviar que pusieron su correo más de 100 personas dice Maru que ya se les entregó el regalo ya hoy es el último día es el último el último día hola este Roselena inbox inbox Maru te va a ayudar Roselena déjale a Maru tu pendiente ándale Maribel pues entra ahí donde donde te digo Selena García me confirma si está en el muro ah mira yo les dije Maru me está diciendo Maru que está arriba del video a mí no me hagan caso ya saben que Maru es la que nos rescaten la tecnología Maru muchas gracias que está el post arriba del video denle arribita del video escúchenme aunque me dejen de ver y aprovechen porque es el último día del regalo y si quieren que alguien más queda bien queda bien y gasta poco dile a alguien oye te voy a hacer un regalo entra aquí y este compártelo para que este sí sí Maru lo tengo pendiente con mucho gusto gracias por estar pendiente dice mi palabra es viernes oigan ya me voy Jazzmova dice ya recibí el regalo Fanny el post está arriba del video córrelo tantito hacia arriba oigan estamos ya terminando ya terminé la serie de los temas que me pidieron entonces qué temas nuevos quieren que trabajemos escríbeme ahí ahorita por favor escríbeme ahí qué temas quieres que trabajemos para la próxima semana y aparte quiero darles un aviso a mis alumnos de la escuela superior de PNL ahorita les platico ponme ahí qué tema me gustaría que se trabajara sobre procrastinar este combatir la depresión la ansiedad tengo un familiar con cáncer cómo le puedo ayudar cómo puedo ser una persona más segura lo que quieras escríbenme ahí por favor escríbenme Fanny este Salvador que Salvador un día pidió que habláramos de proyecciones y ya hablamos Paukar ponme qué tema quiere que hablemos Selene de qué tema Frantra está arriba del video Frantra es que unos me dicen que sí que ya lo lo vieron este que arriba del video está está el post me están diciendo algunos compañeros que sí que ya lo lo vieron es cuestión de que lo busquen ahí tantito en el en el muro por favor para que lo puedan lo puedan encontrar me ponen por favor los temas que quieran el que quieran cómo dejar uy ese me fascina cómo manejar las culpas educación pero educación en qué área te aventura las ansiedades por supuesto San Peredo oye yo creo que eres quien creo que eres San Peredo te abrazo te abrazo con mucho mucho cariño sabes lo mucho que los quiero este pasa el mensaje a tu familia a tu mujer y a tus hijos este oigan y cómo dejan las culpas educación a ver Paukar y compañía pónganme ahí de qué quieren que hable me estoy extendiendo un poquito pero para mí es muy importante recibir los temas que ustedes quieren saber porque el programa es ustedes yo podría hablar sobre lo que yo quiero pero el programa es para ustedes este sobre la ansiedad por supuesto mira me está diciendo Edith búscalo arriba del video cómo controlar los pensamientos y eso es buenísimo cómo controlar los pensamientos negativos anclaje sí salvador yo a ti te tengo pendiente anclajes viene la próxima semana esta o la o la otra lo que pasa es que saben que como recibimos todos sus temas y ya voy dándole yo conforme aparecieron en su fecha y en su petición los voy presentando pero sí salvador te tengo presente eso y me fijo en todo este no no es el círculo es un cuadrito ah en el post abajito dice en el post dice quieres recibir un obsequio escribe la palabra regalo y luego dice enviar gracias Maru aquí Maru los está salvando ustedes y a mí la palabra enviar y ahí lo vas a poner que refresque en su página Rosalinda dice Maru que refleje que le den como se llama refrescar por favor a su página Sam dice si soy muchas gracias por contestarme muchas gracias aunque ya sabes que anda acá en el trabajo y ustedes también los quiero mucho y disfruto muchísimo Sam muchísimo su compañía es más por ahí voy a hacer una reunión exclusiva este si si los disfruto mucho quiero compartirles algo Sam quiero compartirles algo bueno van a van a estar contentos conmigo a ver Elba que el tema de cómo lograr mis metas dice su hija con todo gusto tu hija y mañana nos vemos mañana entrego constancias de quien tomó el curso de salud y reconversión mañana voy a entregar las constancias te voy a enseñar la foto con el grupo ya viene otra plática entonces pónganse muy listos cómo canalizar energía comer sanamente trascender como mujer y cómo dejar de sentirse culpable ay si es que las culpas oigan por cierto suscríbanse a mi canal de youtube ya me voy pero les voy a pedir un favor y ya saben que tengo la lista porque en todo momento hoy quiero pedirles un favor que es viernes de más relajadito entren a mi canal de youtube y ahí van a encontrar todos los temas y en el tema que te encuentres que me dejes un comentario acerca del tema de qué te sirvió qué avanzaste qué te ayudó qué te apoyó se los repito un favor voy a ver que le hace el favor a la maestra analuz de que entren a mi canal de youtube busca cualquier tema que te interese y te voy a dejar ahí te voy a dejar ahí esa encomienda este video me gustó porque aprendí esto mejor en esto lo apliqué canal de youtube analuz velasco flores yo soy velasco con z y déjenme sus comentarios y agradezco a una chica que se llama a ver si me sé bien el nombre jorge así se llama jorge balina jorge yu balina algo así este déjenme ver porque si quiero agradecerle a ella que fue tan amable ahorita te voy a decir el nombre aquí lo lo tengo a la mano jorgelina jorgelina este y jorgelina me agradece también le quiero dar las gracias a son las personas que me están dejando comentarios en youtube hola jorgelina rocio martínez francis cárdenas andrés zárate entre otros no menciono a los demás porque ya me ya me ya me voy este nina nina simón a todas esas personas que están dejando sus mensajes en youtube les agradezco mucho el que tengan esa esa atención conmigo bueno chicos yo me despido que tengan un maravilloso maravilloso fin de semana háganse un maravilloso fin de semana yo estoy feliz porque mañana voy a entregar las constancias de quienes están terminando el curso de salud y reconversión mañana ellos van a aprender a hacer limpieza de suervo familiar estamos emocionadísimos y vamos a hacer un entrelazamiento cuántico no 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 está la sesión final maravillosa así que eso me llena de gozo tengo asegurado mi fin de semana muy muy disfrutable crea también tu fin de semana y que sea muy muy disfrutable así que nos vemos el lunes les agradezco mucho mucho su su presencia el lunes nos encontramos a las 9 de la mañana como siempre muchísimas gracias y que a nuestro próximo encuentro Dios lo sostenga en la palma de su mano gracias